Si tú te acuerdas, dijiste adiós, con todo lo malo que me encuentro yo La mala suerte, está conmigo y ya no puedo resistir Estoy perdiendo lo que tengo, el amor hasta el dinero Hasta el dinero, por la calle, me siento solo No quisiera más sufrir, no quisiera más sufrir Que la paciencia se me está acabando, porque mi gente están echando pa' atrás Ayúdame con lo que tengo, no me dejes sufrir más La mala suerte, está conmigo, no me deja, no me deja descansar Ayúdame con lo que tengo, no me dejes sufrir más Cosa difícil puede pasar, Dios da la mano y me vuelve a levantar Ayúdame con lo que tengo, no me dejes sufrir más Y este problema no me acaba, no, no No me va a acabar Ayúdame con lo que tengo, no me dejes sufrir más Porque la vida no es fácil Y la difícil, hay que pasar Si no por la mala suerte, yo no tuviera suerte ninguna Porque el caballo se pela, cuando anda sin armar Y si no por la mala suerte, yo no tuviera suerte ninguna Después del golpe, si se aprende, vuelve la buena fortuna Si no por la mala suerte, yo no tuviera suerte ninguna Triste ese capítulo que me aporta No tuviera suerte ninguna De día no hay sol, de noche no hay luna No tuviera suerte ninguna Me siento triste y agobiado No tuviera suerte ninguna Pero yo sigo pa'lante, en la raya y en la luna No tuviera suerte ninguna Y si no por la mala suerte, yo no tuviera suerte ninguna